Bienvenidos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y soy vuestro profe de árabe. Os pido disculpas por mi acento en español. Hoy vamos a aprender las vocales largas en árabe. Las vocales largas en árabe se forman añadiendo tres letras características llamadas o letras de prolongación. Estas son el alif, la ya y la waw. La el alif, la ya y la waw. Cada una acompañada a la vocal corta correspondiente los cuales hemos visto en videos anteriores. Como vemos en esta imagen, la vocal fatha se prolonga añadiendo la letra el alif. Y como os he visto antes, que el alif no es una consonante, pero es una letra auxiliar. Aquí, alguna de sus funciones es un soporte o bien una letra de prolongación. Entonces tenemos la fatha más el soporte, más el palo, o bien más el alif. La vocal fatha se prolonga añadiendo la letra alif. Y también, ¿cómo se prolonga la casra, la vocal casra, o bien la vocal corta casra? La vocal casra se prolonga añadiendo la letra ya, la letra y, la letra y, la letra ya. La vocal casra se prolonga añadiendo la letra ya. Así tenemos la casra, la raya de bajo, más la ya. Así se prolonga la casra añadiendo la letra ya. Y como se prolonga la fatha añadiendo el alif. Y también, como se, vamos a ver la vocal damma. La vocal damma se prolonga añadiendo la letra wao. Entonces, aquí tenemos también la vocal damma, la vocal corta damma, y se prolonga añadiendo la letra wao. Entonces, como resumen, la vocal fatha, corta, se prolonga con el alif. Siempre, cuando queremos prolongar, hacer una prolongación de una sílaba, tenemos que añadir alif. Y también, con la casra, se prolonga con la ya y, la damma, se prolonga con la wao. Estas son las letras de prolongación. O haruf al-mad, la wao, la ya, el alif. Para explicar más, las letras de prolongación, la haruf al-mad, aquí tenemos la letra, la letra te, la letra te, la letra te, lejera te, y la letra te, con las vocales cortas y largas, con las vocales cortas y largas. Y como miramos a la derecha, la letra te, con la letra te, con la letra te, con la letra te, con la letra te. Y con la vocal larga, con el alif. Te. Con la vocal corta, te. Con la letra te. Con la vocal larga, te. Y hemos añadido el alif. Porque con la T, con la fatha, siempre, con la A, hay que añadir el alif, siempre. Entonces, tenemos el resultado de TA, TA, y ¿qué cambio que hemos hecho? Hemos añadido otra A para alargar la sílaba. Muy bien, la letra T, la TA, TA, entonces la TA corta. Corta, TA, TA, con la vocale casera, con la vocale casera, TI, TI, con la vocale damma, TU, 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 entonces hay que duplicar la letra. Para alargar una sílaba hay que duplicar la vocale. Entonces, como aquí, TA, TA, hemos duplicado la letra A, también TI, TI, hemos duplicado la I, TU, TU, hemos duplicado la U. Entonces, aquí es un ejemplo muy explicativo de las vocales cortas y las vocales largas. Es como alargar una sílaba, ¿vale? Está bien explicativo cómo hacemos para alargar o para pronunciar una vocal, una sílaba con una vocal corta y una sílaba con una vocal larga. Solamente alarga, solamente alargar la antonación, el ritmo de pronunciar la sílaba. Al final de estos ejemplos que hemos visto, hay que sacar observaciones. Recordemos que en el video del alfabeto, habíamos dicho que el alif no es una consonante, sino una letra auxiliar. Y aquí, su primera función, letra de prolongación de la vocal FATHA. Con esta prolongación, la vocal FATHA se duplica y en vez de A, tenemos doble A. Y también hay otra observación, observamos que, por otro lado, como las letras WAU y YA pierden su función de consonante cuando realizan la función de prolongación, por lo que no llevarán ningún grafema vocálico. Por fin, no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta a nuestros videos y activar la campanita para estar al día de nuestros videos nuevos publicados. Y también de comentarte tus dudas y tus preguntas y tus sugerencias y también tus dificultades. Y sobre todo, de compartir nuestro canal con tu gente interesada en aprender árabe y con tus amigos, tus conocidos. También estoy aquí para ayudaros a perfeccionar vuestro asiento en árabe y también a contestar a vuestros problemas, a vuestras dificultades. Y también estoy listo y disponible a ayudaros en cualquier momento. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.